Todos alcanzáramos, tanto los privados como los públicos, esos datos de medida a media de salario y medio que se tienen, porque eso significaría que el país va viento en popa y tenemos una economía potente y tal. Pero desafortunadamente la pandemia económica sigue incidiendo, realmente haciendo un efecto tremendo en nuestra economía. Seguimos teniendo 3 millones y medio de parados, 3 millones, no llegamos a 3 millones y medio aproximadamente, y con una serie de contradicciones sorprendentes que las proporcionan, sobre todo en los países avanzados, en los países de economías avanzadas. Es decir, seguimos teniendo esas cifras de paro, pero por ejemplo, hoy, esta semana, hace dos días en la prensa, venían un requerimiento nacional de que se necesitan más de 15.000 camioneros en España a corto plazo, porque se están jubilando la gente que ha ejercido esa profesión y no hay relevo generacional. Así como en ese segmento, hay otros muchos segmentos que ya las generaciones jóvenes no se incorporan. Pero volviendo al tema de la diferencia, yo creo que, por una parte, hace menos de un mes, el Banco de España, el gobernador del Banco de España, el señor De Cos, Pablo Hernández De Cos, anunció también, digamos, un poco, hizo una llamada referenciada a que la subida del salario, aunque fuera mínima, porque si no me equivoco son 15 euros, podía tener un efecto contraproducente para los trabajadores más, digamos, un poco de menos nivel. Y eso es una constante, un mensaje que ha dado repetidas veces el Banco de España. Es verdad lo que decía nuestro querido compañero Diego, que el premio Nobel, a uno de los premiados por el Nobel de Economía, se le da por un estudio que hizo rebatiendo esa teoría de que la subida del salario...